Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El rey sabe que aceptar un signo de Dios significa aceptar un sometimiento a la autoridad divina y lo rechaza, pero Dios no depende de los caprichos de los poderosos y dará igual el signo porque quiere estar con su pueblo, quiere ser Dios con nosotros y que ningún poder se lo impida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Un primer lucero se enciende anunciando. Amando al rey que viene, preparando corazones a llárense los senderos. Hoy se enciende anunciando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos en esta feria privilegiada de Adviento. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que por el anuncio del ángel, la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu palabra hecha carne y llena del Espíritu Santo se convirtiera en templo de la divinidad, concédenos que siguiendo su ejemplo sepamos cumplir humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor habló a Haz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Haz respondió, No le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, Escuchen entonces, casa de David, ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Mire, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién podría subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Llega el Señor, el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Llega el Señor, el Rey de la gloria. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Dios, hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su madre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tener fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nosotros encontramos principalmente esta entrega, esta generosidad de nuestra madre, la Virgencita María. Responde, hay un ping-pong, no es fácil. Encontrarnos en una situación en que tenemos que tomar decisiones y esas decisiones no siempre también son fáciles, ¿verdad? Porque sabemos, queridos hermanos, que cuando uno está, vamos a decir así, con sus compromisos, dejar eso para asumir a otro nuevo, de y cuay, es algo incierto y bueno. También para María este llamado era una cuestión de mucha incertidumbre. ¿Será que verdaderamente el Señor me está llamando? ¿Será que el Señor quiere algo de mí? Y por lo tanto, este Evangelio de San Lucas nos cuenta, nos mueve y nos dice que el ángel Gabriel, ¿me viendas ahí Miguel, me viendas ahí Rafael? No, Gabriel, Gabar, el fuerza de Dios, el fecundante, el que fecunda, el que da vida. Ese es el ángel Gabriel. Incluso en hebreo ellos dicen Giborín, Giborín, Gabar, Giborín, Giborín quiere decir el ejército, los soldados, ¿viste? La fuerza, el ímpeto. A esta mujer, a esta jovencita. En ese tiempo, esta mujer, y lo que más o menos nos está pintando que pudo haber sucedido, es cuando la mujer tenía entre 15 y 16 años. Entonces María es jovencita. Cuando recibe este primer anuncio, el anuncio para ser madre, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su presencia. No temas, no temas, sino que alégrate. Hemos celebrado y fuimos viendo todas esas terceras semanas. Coñan de bobe, ahí nada más. ¿Por qué hubo un ejemplo de tema? El Señor está contigo. Peñan de yara, oinde bobea, lleva. Y aquí podemos hasta decir literalmente, el Señor está en tu seno, María. La gracia del Señor que está en medio tuyo es la fuerza de Dios. Y ahí pensamos y vemos así como hace María justamente, porque ella enseguida reacciona. ¿Pero qué significa esto? ¿Y cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su gloria. Pea, añade ya esa ena, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Queridos hermanos, queridos amigos, es la fuerza de Dios la que a nosotros nos tiene que, entre comillas, ¿verdad? Poner al servicio. O sea, ella siempre se piensa, ella lleva a ni monguetá ya con la gente, ñandé coñan del guasón a peñan de yara, güey. Eso quiere decir, tenemos que traerlo a nuestro corazón, a nuestra vida. Nosotros tenemos que ser capaces de llenarnos de Dios para luego también ofrecer lo mejor de nosotros mismos. María al comienzo presenta, lleva a medios a tecuño, a irolento. ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco, no tengo relaciones con ningún hombre. Pero viene la respuesta del ángel, es el Espíritu del Señor. Es la fuerza del Señor quien va a engendrar en nosotros la presencia de Dios. Volvemos a repetir esto, porque esto es esencial, queridos hermanos. ¿Cómo nosotros hacemos para creer en el Señor? ¿Cómo nosotros hacemos para adherirnos a Dios? Y justamente esto, el Espíritu del Señor es la fuerza de Dios, ¿verdad? La que nos convoca es la fuerza de Dios, la que nos da fuerza justamente para que podamos nosotros luchar y tomar un camino verdadero, un camino bueno. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando, estamos mirando esta misma palabra de Dios que nos enriquece, esta misma palabra de Dios, queridos hermanos, que sobre todo nos dice, y la estrategia que usa es la misma encarnación. Y así entonces, queridos hermanos, nos pidamos esta gracia hoy en este día de preparación. que así sea. Que así sea. O ya me hiciste la seña, ¿verdad? ¿O no? No, pero no. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos. Por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que hagan brotar la esperanza y la paz en los hombres en esta Navidad. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio de fe en los demás. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el encuentro de Navidad en familia, para que fomente la fraternidad y la vivencia de la fe profundamente cristiana en los hogares. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este viento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación. Ven, ven, Señor a nacer en este pobre corazón. Ven, 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 Señor a nacer en este pobre corazón. Yo te ofrezco mi verdad No hace falta tu alimento limpia en mí toda maldad Es el vino y es el pan Convertido en cuerpo y sangre mi mayor necesidad Ven, 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 Señor a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta, Señor el admirable sacrificio de tu Hijo y al participar de estos santos misterios permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y salvación de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha confianza decimos la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que se reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Codero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía. Y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que gocemos de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre y la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluida nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas viones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Guía mis pasos, llena de gracia, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Llena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia. Guía mis pasos, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia. Guía mis pasos, llena de gracia, 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 llena de gracia. Gracias por ver el video.